Lo que empezó como charlas informales de parte de Chivas por Néstor Araujo ha comenzado a tomar fuerza. La negociación entre las directivas del Guadalajara y Santos marcha por buen rumbo para que el zaguero se vista de rojiblanco el próximo torneo, sin embargo, aún hay detalles que impiden que se concrete el fichaje. Una fuente cercana a la escuadra Tapatía reveló a Récord que el rebaño continúa con la intención de incorporar al defensor, por lo que seguirían haciendo un esfuerzo por convencer a la directiva lagunera. Con la reciente inyección de capital a través de patrocinadores, el Guadalajara cuenta con liquidez económica para reforzar su plantilla, no obstante, Jorge Vergara y José Luis Higuera no están dispuestos a regalar el dinero y no pagarán cantidades exorbitantes por ningún jugador. Sin embargo, el precio que tendría Araujo no estaría fuera del presupuesto, por lo que los rojiblancos no han desistido en las charlas con la directiva de Santos, pero aún faltan algunos detalles para destrabar la negociación. El zaguero de 26 años ya cuenta con amplia experiencia en el fútbol mexicano, pues debutó el 18 de septiembre de 2010 con Cruz Azul, llegando a la comarca lagunera para el Apertura 2013, donde con los guerreros ha logrado conseguir un título de Liga y Copa, además de ser un convocado habitual en las listas de Juan Carlos Osorio para la selección mexicana y es un inminente mundialista para Rusia 2018. Aunque el deseo de la directiva de Santos es que Néstor permanezca de cara al próximo torneo, así lo expresó José Riestra, vicepresidente de los de Torreón, pero eso no frena a Chivas en su afán de ficharlo. En el tema de defensas no queremos hacer ningún movimiento más, indicó a récord del directivo de la comarca lagunera.